Mi nombre es Arles Troche Sánchez, soy el gerente logístico de C.I. Univan S.A., Compañía Nacional Comercializadora de Bananas. Y desde 1986 aproximadamente empezamos a exportar fruta paletizada, o sea la unidad de embalaje y llevamos los últimos ocho años incursionando en cargar y despachar contenedores, o sea nuestras cajas de banano, plátano y exóticos ya están siendo despachadas en contenedores, montamos una logística, un Ivane, lleva alrededor de ocho años haciendo una transformación muy importante porque tuvimos que construir un patio de contenedores, inicialmente fue de unos tres mil metros cuadrados, hoy en día tenemos once mil quinientos metros cuadrados con una capacidad de cuatrocientos cincuenta contenedores y la idea y con el futuro que se va a tener con la línea naviera Zipboard esto va a crecer indudablemente, es la esperanza hacia el futuro de que la impur y expur se consolide mucho más. A ver, dentro de la diversificación que ha hecho Univan, Univan tiene obviamente su negocio, su patrón es Banano, es la comercialización del Banano de sus productores accionistas y de unos productores no accionistas también que confían en Univan para su comercialización, está también tenemos una fábrica de cajas en la cual construimos nuestras propias cajas y también prestamos servicios a terceros que estén interesados en los mismos, tenemos una fábrica de chips, producimos snack, todos están estos tres negocios concentrados en la zona industrial nuestra en un sitio que se llama en Urabá Zungo, hemos incursionado, tenemos un cultivo de piña con una excelente planta de beneficio de la piña, la idea es que llevamos unos cuatro años empezando ese proceso de exportación de piña y también obviamente tenemos un canal de comercialización al mercado nacional de piña. Hay varios otros servicios, tenemos un astillero donde construimos nuestras barcazas o artefactos navales para transportar nuestros productos hacia el buque, hay que entender que Urabá, la operación toda es a fondeo, a mar abierto, por eso se requiere un tener y es muy importante para nosotros, una columna vertebral para nosotros, tener un astillero propio en el cual hagamos preparaciones, construcciones de nuestros artefactos. Mientras tanto, las comercializadoras que hay en Urabá han tenido que hacer todo el proceso de exportación e importación a través de una logística atípica en el mundo, particular, especial y todo a través de movilizar su carga, a través de artefactos navales, llamamos bongos para pales y llamamos barcazas para contenedores, a través de unos canales artificiales construidos en la década del 60, que son conectores a un río principal que se llama el río León, que es el que desemboca a Bahía Colombia, que es donde está el sitio de fondeo. El sitio de fondeo tiene dos sitios especiales, uno en verano que se llama Leóncito y otro que se llama León, que es para invierno, el periodo de invierno nos dura nueve meses más o menos. ¿Cuál es el sitio de fondeo? Bueno, nosotros teníamos una ruta a Freeport, hicimos una reigenería y determinamos cerrar Freeport, vimos que Freeport de Houston está muy cerca, necesitábamos mover Banano hacia ese destino, se precisó una oportunidad con Silboar de que ellos podían arrimar a Turbo a recoger el Banano y obviamente Banano es como el gancho de la operación y digamos facilita toda la acción comercial y todo el alcance que tiene Silboar como línea naviera, que es una empresa pues muy grande con muchas rutas y muchos buques y que puede, y eso es lo que estamos tratando de consolidar, de darle un valor agregado a la zona teniendo una línea naviera tan importante como Silboar, ofreciendo esos servicios. Obviamente acompañado por toda la infraestructura y logística que tiene Univán para garantizarle la operación de importes. ¿Qué es lo que se ha hecho en este lugar? A ver, yo a Univán particularmente la considero muy importante, es una zona que tiene aproximadamente 35.000 hectáreas de banano, que todo el ciclo de exportación semanalmente puede estar entre 800.000 y 900.000 cajas semanales que se exportan, entonces hay una materia prima importante que garantiza que hay un volumen para exportar y eso obviamente a través de las líneas marítimas, una operación marítima pues garantiza que puede haber un import-export acompañando ese proceso de comercialización de banano. Eso es lo que hemos venido consolidando en los últimos años, creo en el futuro, yo creo que mirando lo que está pasando con Urabá, mirando que por fin hay como una voluntad política del Estado acompañado por gobernación, por alcaldía, de poder garantizar que Urabá va a estar conectado al interior del país con una buena vía, que esa ha sido digamos la gran debilidad que ha tenido Urabá, no ha tenido una vía conectora, ahora todo apunta que la va a tener, entonces eso ya le augura un futuro muy halagador a la zona y eso pues va a disparar obviamente una evolución, un desarrollo en que no solamente esta línea de navieras sino otras navieras se motiven de pronto a querer llegar y a que no sea solamente el banano, el producto exclusivo de exportación de Urabá. Estamos haciendo un gran esfuerzo, o sea, mantenemos un tren de más de 100 hombres contratados con seguridad privada, el tema de cámaras, tenemos más de 150 cámaras desarrolladas en todas nuestras instalaciones portuarias y la zona industrial, un acuerdo permanente con la policía antinarcóticos en Urabá, que mantienen perros, cada contenedor que va a salir o que vamos a recibir es revisado por la policía antinarcóticos, el que va a salir de exportación igual. Y en el entorno de seguridad, para cerrar ese capítulo, tenemos alianzas con las guardacostas, tenemos un convoy que permanentemente el guardacostas de la Armada nos está acompañando, los convoys de nuestros artefactos con la carga que sale, especialmente contenedores, que es el elemento de la unidad de embalaje más perseguida a nivel de contaminación. Entonces, por eso ese marco de seguridad.